Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de la actualización que va a llegar el día 12 al juego y es que con esta actualización va a venir uno de los personajes que más me gusta y joder que suerte, justo me acaba de tocar un... en la mierda esta que es malísima pero al menos son 300 de ALK y bueno, se va a venir, como ya he dicho, uno de mis personajes favoritos de este juego y que le tenía muchas, muchas ganas y este personaje es ni más ni menos que Forte, la tenemos aquí, la comandante Forte y es que con este personaje, bueno este es el login, ahora lo aplicaré con este personaje se va a venir un nuevo meta al juego que es el meta de Nuke y es que, no sé si lo sabéis, pero en este juego existe el Nuke que es pasarse los bosses en muy poco tiempo, ¿vale? Normalmente en menos de 10 segundos incluso ¿Qué pasa? Justo ahora están poniendo el evento de Raxxerum que podéis conseguir la Type 0, que es útil sí o sí para el Nuke también nos van a dar la Raxxerum, que también sirve para Nuke, no me sabía la palabra y además la semana que viene viene Forte Forte es una de las tres piezas necesarias para hacer el Nuke más fuerte del juego que es el Nuke de Oscuridad y en este equipo se llevan a Forte, a Darkkane y a Darkfang y luego de tercer slot se puede llevar a un Raxxerum, se puede llevar a un Regulus se puede llevar a un Sonic, lo normal es que se lleve a un Sonic porque Sonic ahora con el buffo hace muchísimo daño también se puede llevar ahora al Hiei, que es el de Yu Yu Hakusho total, con esos tres personajes que además van a estar en el banner ya ahora entraré en el detalle del banner y eso que es lo que viene pues lo vais a poder conseguir y vais a poder hacer el equipo más fuerte en el sentido de daño del juego y ya digo, con este equipo he visto gente cargarse bosses en menos de un segundo que es muy gracioso como lo hace la gente, es increíble y yo le tengo muchas ganas porque eso, a mi me encanta hacer Nuke ya los hacía, tengo a Darkfenn, Darkkane desgraciadamente no lo tengo pero bueno, hacía Nuke con otros personajes, con Vox y vamos, que me encanta en fin, con Forte va a venirse un nuevo login bonus que nos van a dar 5 pociones de estamina 2 cosas de estas que son comidas que te dan un 300% más de experiencia para el personaje no las he usado en la vida, la verdad te da 5 objetos de estos que no me acuerdo como se llama pero sirve para hacerle agua quina a los personajes un ticket de 5 estrellas 50 gemas 3 lucky apples 1 lucky gem que viene muy bien para en el futuro que ya haré un vídeo sobre esto el sistema este de lag points que va a venir, deduzco yo que o a finales de octubre o a principios de a principios de diciembre principios de noviembre, pero no principios mediados de noviembre como muy tarde a mediados de noviembre pero vamos, yo creo que a finales de octubre ya lo tendremos este sistema pero bueno, hablaré en detalle más adelante también nos van a dar una leve stone que está muy bien por si os toca forte, os toca darkane os toca darfane subirlo, hacerle el leve instantáneamente porque ya digo este equipo es increíble bueno, aquí está el mantenimiento que es lo que quería enseñaros al principio pero bueno viene aquí la comandante forte con su propia historia deduzco yo sí, bueno, aquí lo dice también el spyfen que es este y el agente kane van a volver también con sus eventos entonces aquí vais a tener que farmear un montón ya hablaré en el en un propio en el vídeo cuando salgan esto vais a tener que farmear un montonazo vale, vais a tener que farmear tanto la estratega de feng como la nanashi de darkane como el traje de darkane que es muy bueno te da más ataque como el creo que era la gorra de darkane que también es muy bueno y luego de forte creo que también el equipamiento que te dan en su evento también es muy bueno así que vais a tener que farmearlo absolutamente todo ya os enseñaré como ya he dicho más adelante cuando llegue el evento que es lo que hace cada uno de estos objetos y veréis por qué bueno aparte de los eventos obviamente va a volver la Dungeons of Trials no sé si lo sabéis pero el de Grand Summoners el ciclo es este ponen la Dungeons of Trials ponen las ruinas de fuego, tierra, agua ponen la Dungeons of Trials ponen las ruinas de luz y de oscuridad ponen la Dungeons of Trials y luego vuelven las ruinas de oscuridad de fuego, de agua y de tierra y así una y otra vez ¿vale? pues esta vez nos toca Dungeons of Trials y cuando se acabe este Dungeons of Trials volverán las ruinas elementales que deduzco yo que serán hasta el piso 8 de nuevo no pondrán ningún piso al menos no de momento pero bueno aparte de también los eventos y las Dungeons of Trials obviamente tenemos dos banners un banner de armas y un banner de personajes en el cual va a estar obviamente fuerte porque si no no tendría sentido que viniera su evento sin ella misma va a estar Darkane que es este perdón y Darkfeng y a la par de Loce y Rasao se llamaba este personaje no lo recuerdo la verdad este es inútil y este también así por como dato y luego también va a venir un banner de armas con la True Weapon de Loce la True Weapon de Darkfeng que es la True Estratega la True Weapon de Forte que no me acuerdo como se llama y la True Weapon de Darkane que es la True Nanashi y como veis va a estar un total de 13 días así que bueno vais a tener 13 días para farmear e intentar sacar a estos personajes ya hablaré también de si deberéis de tirar o no a este banner pero voy adelantando que la respuesta es sí 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 vale intentar sacar a Forte a Darkane ni a Darkfeng por lo que más queráis porque es que bueno lo explicaré en su vídeo no quiero entrar en detalle pero es el mejor momento para empezar a jugar y si alguien de alguno de vosotros está viendo este vídeo vale y acaba de empezar a jugar y no tiene tiene muy pocos personajes que no le importa perder su cuenta yo te recomendaría abandonar esa cuenta y esperar a que salga Forte o incluso empezar una cuenta nueva ahora mismo pero no tirar ningún sumo y esperar a que venga Forte e intentar sacar a Forte junto a Darkane junto a Darkfeng los tres a la vez porque ya te digo si farmeas además la Type 0 y la Rackgem vas a tener un equipazo un equipazo que vas a destrozar pero bueno creo que no me dejo nada como ya sabéis estará en lo del One Punch Man dentro de dos días bueno ya llegaremos a los 10 tickets así que nos han dado 10 tickets en un Loin ya han dado 8 en dos días llegaremos a los 10 así que podréis tirar un multi si no lo habéis tirado y a lo mejor tener la probabilidad de que os toque alguno de estos personajes yo quiero ojalá que me toque Sonic porque si me toca Sonic y me toca Forte y Darkane que es lo que me falta vas a tener vídeos nukeando tengo un vídeo específico guardado para los nukes que ya tengo la miratura y todo pero claro quería esperar a ver si salía Forte y sobre todo si me tocaba Forte para hacer ese vídeo porque es que quiero que veáis el destrozo que puedo hacer ojalá me toque y os lo pueda enseñar porque ya digo es increíble y si me sale Sonic va a ser aún mejor pero bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy ha sido un vídeo más cortito solo teníamos estas noticias no sé si a lo largo de estos días porque ya digo viene el día 12 si no recuerdo mal la verdad es que no me he fijado a ver viene el día 12 sí entonces sería el día 13 en España ya sabéis cómo va esto pues el día 13 en España o el día 12 en Latinoamérica vamos a tener este evento y eso si tenemos algún detalle más de aquí al día 13 lo sabréis subiré un vídeo así que eso como siempre muchas gracias por verme si tenéis alguna sugerencia alguna lo que sea me lo decís por los comentarios suscribiros si no estáis suscritos y os gusta mi contenido darle like también si os ha gustado el vídeo obviamente que la verdad es que me gusta el apoyo que hay en el canal veo que hay bastantes likes vamos a ver bastantes likes hay 11 en el vídeo que grabé allá y para mí eso ya es bastante además tengo ya 60 suscriptores lo cual estoy flipando porque no pensé que iba a llegar a 60 tan rápido así que muchas gracias por el apoyo supongo que cuando lleguemos a los 100 haré algún especial o cualquier cosa de estas ya veré lo que hago pero eso como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima adiós un saludo